5 Hola amigos en esta ocasión estrenos de cine abril 2023 Si tienes de interés los géneros de animación, infantil, comedia, acción y videojuego Llegará a la pantalla grande este 5 de abril la película de Super Mario Bros Producida por Shingero Miyamoto a través de Universal Picture Illumination Creadora de los Minions con adaptación del videojuego de Nintendo La película cuenta la historia de Mario Bros Que en compañía de su hermano Luigi Que se ganan la vida como fontaneros en una gran ciudad Se sumergen en una aventura al reino champiñón Para rescatar a la princesa Peach Capturada por el malvado Ray Bowser En un mundo oculto dentro del laberinto subterráneo Como bien vemos en la película Conforme avanzan las cosas cada vez se van complicando Pues antes de luchar contra su oponente Mario y Luigi tendrán que enfrentarse a un ejército de setas animadas Teniendo como obstáculos las rutas de ladrillos y castillos Con múltiples peligros A los hermanos tendrán que ir superando Para dar con su objetivo Rescatar a la princesa Si te interesa el género de deporte y drama Para ese mismo día nos llega a la pantalla grande Air, la historia detrás del logo Dirigida por Ben Affleck Película inspirada en hechos reales Nos muestra la increíble revolucionaria asociación Que existe entre Michael Jordan Desde su juventud Y la incipiente sección de baloncesto de la marca Nike Liderada por el vendedor de zapatos Sonny Vaccaro Pues revolucionó el mundo del deporte Y la cultura contemporánea Con la marca Air Jordan De este modo nos cuenta la atrevida apuesta Que definió la carrera de un equipo de baloncesto Poco convencional Después de sus inicios en la NBA La visión de una madre que convence El verdadero valor del talento de su hijo Siendo un verdadero fenómeno del baloncesto Convirtiéndose en el mayor atleta del deporte Y reconocido de todos los tiempos Que si tus gustos son un poco más interesados Por el género de terror o el thriller Para ese mismo día De igual manera llega a la pantalla grande El Exorcista del Papa Dirigida por Julie Saveri Película inspirada en los archivos reales Del padre Gabriel Amor Exorcista principal del Vaticano Escribió dos libros de sus memorias Detallando sus experiencias En lucha contra el demonio Realizando más de 100.000 exorcismos A lo largo de su vida Destacando uno en particular La investigación de la posesión de un niño Siendo un demonio el que implora su presencia Pues este descubre una conspiración Que como bien nos muestra Hace siglos fue encubierta de manera desesperadamente Por el Vaticano Siendo el padre Amor Quien lo revele Buscas divertirte un poco en género de comedia y drama Te recomendamos que este jueves 20 de abril Llega a la pantalla grande Belle tiene miedo Dirigida por Ari Easter La película nos muestra la historia de Belle Personaje principal interpretado por el reconocido actor Joaquin Phoenix Es un hombre que tendrá que enfrentarse a sus miedos y paranoias Que se toman reales al aventurarse dentro de una épica odisea Para llegar a la casa de su controladora madre Siendo ella la creadora de sus miedos y traumas de la infancia Esta película llega el jueves 20 de abril De igual modo si tienes intereses por los géneros de comedia Y un poco más de fantasía y terror Te recomendamos que este jueves 27 de abril Llega a cines la película Renfield Asistente de vampiro Dirigida por Chris McKay La película nos cuenta la historia moderna de monstruos Renfield Que siendo torturado Leal asistente del vampiro más narcisista de la historia Drácula Se ve obligado a procurarle víctimas a su amo Y obedecer todas sus órdenes Por inmoral que éstas sean Tras siglos de servidumbre Renfield se adentra para descubrir Si existe vida lejos de la alargada sombra del príncipe de las tinieblas Aunque aterrado El problema No sabe cómo romper esa relación de codependencia Si tan solo pudiera salir de lo que él llama una relación tóxica Y volver a su vida normal de nuevo Y bueno amigos Eso fueron los estrenos más destacados Que podremos ver en el cine en este mes de abril Si te gustó el video No olvides regalarme un me gusta Suscribirte a este canal Y compartirlos con todos tus amigos Te ha hablado Freddy Pera Y no lo olvides Ya estás aquí En The Toothplay Ya No te aburras